Como compatriotas y bonotas de youtube, como están? Espero que estén muy bien Hoy de nueva cuenta, aquí otro, bueno no he subido video miércoles Pero hoy vamos a seguir analizando Resident Evil 30 Otra lucha más, si señores yo sé que ya lo estoy alcanzado con esta cosa Pero se aguantan, es mi contenido, es mi canal y se joden Así que hoy vamos a analizar la lucha de Triple H contra Daniel Bryan Y por supuesto la lucha de Randy Orton contra Batista Contra pues de alguno de los dos Porque si hay gente que no ha visto el evento y hay gente que no ha visto la lucha No les voy a adelantar nada, se joden Así que bueno, vamos a analizar primero el feudo de Triple H contra Daniel Bryan Y este empezó en Summer Slam Para los que no sepan, para los que dejaron de seguir WWE por ahí del 2011 o 2010 más o menos Cuando WWE pasó a ser vendido, a ser comprado por Disney Y pasó de ser la era WWE a ser la era PE O para los que no entiendan, adolescentes y niños Así que bueno, resulta de que Triple H se volvió el gerente de operaciones de WWE Pues como que dice, fue como el relevo de Vince McMahon El dueño de la compañía Para administrar toda su empresa Y con referente a Daniel Bryan, pues bueno Esto como les comento, el feudo empezó el año pasado en Summer Slam Cuando Daniel Bryan Estuvo luchando contra No recuerdo contra quien luchó Pero el caso es que Ganó el campeonato de WWE Y pues Randy Orton en ese tiempo andaba con el money de Van en la mano O sea, con dinero en el banco O sea, no con dinero Pues me refiero a que con un maletín Donde al cambiarlo Se cambia por un negrito mismo No, se cambia por una lucha legal por el campeonato Y eso puede hacerse cuantas veces quiera Durante un año Antes de Eurosumenia Tienen que hacerse O sea, incluso lo pudo haber hecho el viernes O sea, el viernes En la noche, en SmackDown A la última hora, en el evento principal Pudo haberlo hecho Incluso pudo haberlo hecho el sábado A las 11.50 Suponiendo que la lucha iba a durar 10 minutos A las 11.50 de la noche del sábado Pudo haberlo hecho antes de Eurosumenia Incluso pudo haberlo hecho antes del pre-show A las 3.50 de la tarde Porque el pre-show va a empezar a las 4 Pudo haberlo hecho a las 3.50 del domingo Antes de empezar Eurosumenia Y hubiera sido legal de igual forma Así que pues sí Randy Orton le quitó el título a Daniel Bryan Y aquí todavía el februdo no se había hecho Hasta que luego Creo que fue en el mismo evento No me acuerdo muy bien El asunto es que se enfrentaron Randy Orton Contra Daniel Bryan Ganó Daniel Bryan Y Triple H Al ser el Árbitro especial Por decirlo así Le hizo un pedigree A Daniel Bryan O sea, no le dio comida para perro Y así se llama el movimiento personal De Triple H Le hizo el pedigree Y le quitó el título Y se lo dio a Randy Orton O sea, eso no tiene palabra No tiene perdón de Dios Ni de Chabelo Y pues aquí fue donde empezó Todo el februdo Desde ese Summer Slam Desde Augusto Hasta Eurosumenia Y pues todo este camino Todo este arduo camino Pues culminó Apenas hace como dos semanas Cuando empezó el movimiento del sí Ya saben Yes 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 Ese es el lema de Daniel Bryan Y pues Hice este movimiento Con los fans Para que Triple H Aceptara luchar en Eurosumenia Triple H Aceptó porque la gente Obstruía el paso al ring Y pues su esposa Stephanie McMahon Que grita peor Que Que No sé que es peor Que una mujer gritando Sinceramente Opinen O sea, no sé Está peor que Corneta No sé El caso es que Este Yo creo que la mujer gritó Más Esa noche Contra Daniel Bryan Que los otros días Cuando Triple H Ha tenido Encuentros De ese tipo Con ella O sea, me refiero ¿No? Porque ya saben Que los luchadores Tienen mucha cosa De esas De Se inyectan mucha cosa Y pues este Me imagino que la grasa Que tiene su Miembro Se ha de pasar Como que se ha de tener Algún tipo de químico Que la grasa Que tienen en el pene Se la han de pasar Por todo el cuerpo Para formar Lo que es la masa muscular Y la musculatura Por eso yo no hago ejercicio Por eso no me inyecto nada Porque me da miedo Perder mi Mi miembro ¿No? Así que bien Llega el gran día Triple H Acepta la lucha Y en 1 semana 30 Daniel Bryan Acaba con Triple H El Doctor Fantas Había dicho Que iba a ganar Triple H Y pues tiene Tiene un poco de razón Pues ya que Triple H Tiene algo de Experiencia Y también que hace un año No había luchado Así que se puede decir Que estaba algo fresco Y podía Incluso haber ganado Y de hecho Esto como se dijo En el video De las predicciones Pudo haber pasado Que si ganaba Triple H Se iban a enfrentar Randy Orton Contra Batista Contra ese tipo Y iba a ser una lucha De puro De un grupo de evolución Que ya hubo Anteriormente Y todos fueron Alumnos De Rick Flair Un viejo luchador Del salón de la fama De WWE Así que bueno Le gana Daniel Bryan A Triple H Y esa misma noche Amigos Y aquí es donde Entramos a la lucha principal De Por el campeonato De la WWE Mundial Pesado entre Daniel Bryan Batista Y Randy Orton Obviamente Aquí hubo Una cosa rara Porque Batista Y Randy Orton Se alearon Para hacerle la vida Imposible a Daniel Bryan Así como me lo hacen A mi en la escuela Bulliándome todos los días Así que bueno Pero a pesar de todo eso Y a pesar de todo Lo que le hicieron Hasta Triple H Se interpuso Y sacó a su amigo Mazo Y que va a hacer Que Daniel Bryan Agarre el mazo Y le dé en la cabeza A Triple H Así que Ganó Daniel Bryan A pesar de todo Ahora es el nuevo campeón De la WWE Mundial Pesado Un movimiento En particular Donde se fusionó El bombazo Batista Contra el RKO O sea Pusieron la mesa De comentaristas Las desbloquearon Las pusieron ahí No se como Las desvistieron Y ya luego Batista Le hizo el movimiento Del bombazo Y Randy Orton Y Randy Orton Le hizo el RKO Contando con Ojo Una cosa En una de las mesas De transmisión Abajo Tenía una pantallita Donde bueno En la lucha Y abajo Había una pantallita Randy Orton Al haber hecho el RKO Se lastima a él Y se rajó la espalda Y se le salió sangre Y le salieron Todas las tripas Y se murió No, no es cierto Pero si sangró Un poco Randy Orton Se lastimó Y Daniel Bryan Pues se fisuró El pie Y el cuello Pero aún así No se fue el niño Sin su juguete No dejó De estar luchando Hasta que lo consiguió Hasta que consiguió Tener el título Y demostrarle A su jefe Al jefe Triple H Que él podía Que el empleado puede A pesar de todas Las trabas Que le pone el jefe Y pues Sinceramente Refiriéndome Que Triple H Pudo haber ganado Hubiera sido genial Pues en el aspecto De que O sea Aquí De cuando acá Peleas con tu jefe Y te gana O sea Te iba a ganar tu jefe O sea Y eso ya era Lo que genial Y pues si En conclusión Triple H No pudo con Daniel Bryan Y ahorita Daniel Bryan Es el campeón mundial Pesado de WWE Y así Está todo Con referente A esa lucha Mañana es el último día No de Scratcha Mania Pero es el último día De La El análisis De El campeonato Por una noticia Impactante Que les voy a decir Mañana Pero eso va a ser Mañana No hoy Así que bueno Esto ha sido Opinas que la mujer De Triple H Grita más Que cuando está En la cama Con él Y también Si no tienes Una cuenta De YouTube Ya sabes Que por acá O por acá O no sé Por dónde Hay un botón Que quieres acceder Aquí arriba En la esquina Tú haces tu cuenta De YouTube Te dan una cuenta De Google Plus Gratis No sirve de nada Solo para Hangouts Live Streaming Para suscribirte A mi canal Así que bueno Eso ha sido Todo por hoy Espero les haya gustado Y nos vemos A la próxima Así que Dios Y Chabelo Así lo quiere Y recuerda Que la única diferencia Entre una lucha Contra Triple H Y una lucha Contra tu jefe Es que tu jefe Si te puede despedir Perra Así que bueno Nos vemos mañana Y hasta la próxima Adiós